¡Qué bonito! Carola, nos vamos a hacer una competencia hoy. Hola, Damián. Damián, feliz romería. Feliz romería, mi amor. Aquí tenemos al gran Damián Santos. Te quiero. Feliz romería. Feliz romería, chicos. Ya llega por ahí mi Virgen. Graba, graba, graba. Hola, mi amor. Mi amor. Qué bonitas estáis. Por ahí llega mi Virgen. Por ahí está la más buena. Feliz romería. Que siempre me gustó. Olé. Que siempre me gustó. Hasta la arena. Hasta la arena. Hasta la arena. Hasta la arena. Olé. Y desde la arena. La más bonita. La más morena. La bella de la bella. Mi playerita preciosa. Madre mía, déjame ser yérita Fija yérita, déjame ser yérita Usted me encanta. Música 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 ... ... ... ¡Viva la venezolana! ¡Viva la virgen! ¡Viva la virgen de la persona roja! ¡Ahí tenemos! ¡Hola mi amor, te quiero! ¡Guapo! ¡Ahí está! ¡Vamos para abajo a llevar a la virgen! ¡Yo no la llevo pero les acompaño! ¡Ahí estamos! ¡Siguen con la embarcación! ¡Ahí los hombres barqueros llevando a la virgen! ¡Aquí estamos yendo! ¡El paso, Jonathan y... ¡Bailándola! ¡David, feliz romería, mi amor! ¡Feliz romería, mis niños! ¡Aquí tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Coño! ¡De perfil! ¡Coño, hálate un poquito! ¡Van a embarcar a la virgen! 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 ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! 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 ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es!